Expectativa no tenemos ninguna. Mi hija no va a volver. ¿Qué expectativa puedo tener? ¿De que él está preso? Sí, está preso. ¿Y la familia dónde está presa? Ellos son cómplices de todo esto. ¿Quieren cambiar la carátula ahora diciendo que un ajuste de la SIDE? ¿Qué va a hacer la SIDE con nosotros? Nada. Nosotros no tenemos nada que ver con todo ese mundo. Señora, ¿Daniela la última vez que la ve con vida a usted es el viernes? Sí, el viernes después que vino del trabajo. 7 menos cuarto de la tarde, 7 menos 10. ¿Y ahí la pasa a buscar este asesino? No. Él la pasó a buscar por el trabajo. Y la dejó. Se aseguró de que yo no lo vea que estaba con la camioneta por ahí cerca de mi casa. ¿Él sabía que usted se oponía a esa relación? Sí, lo sabía. Porque yo se lo dije. ¿Vos? No te quiero cerca de mi hija. Yo no críe a mi hija para que ningún negro de mi hija como ese me limpie las manos. ¿Por qué acusan a la familia? Porque son cómplices las familias. ¿Eh? ¿Ustedes creen que llegó hasta Posadas? Les voy a decir lo mismo que le dije a la fiscal de la 16. Alan Biale mató a mi hija. Como digo hoy, la familia es cómplice. No me pregunte cómo lo sé. Lo sé, soy su madre. Señora, al hablar de esa complicidad es porque lo guardaron, lo resguardaron, hasta darle el dinero. Usted recién lo decía. Ellos le dieron plata. Porque el lunes a la mañana aparecen los dos hermanos de él golpeando las puertas en mi casa. ¿Cómo consiguieron mi dirección? ¿Eh? ¿Qué fueron a hacer a su casa los hermanos Biale? A preguntar si yo lo había visto. Le dije, no, acá no está. ¿Fue una cobertada, una pantalla? Una pantalla. Eso lo digo yo. ¿Para ganar tiempo? Para lo que sea. Fue una pantalla. Porque yo, adelante de ellos, llamé al trabajo de mi hija y mi hija no fue al trabajo. Y si había algo que no hacemos, ni yo ni mis hijas, faltará al trabajo. Porque nosotros vivimos del trabajo, ¿vio? No tenemos una casa en un country, no tenemos una casa así. Pero somos gente decente de trabajo y de estudio. Señora, ¿cuáles eran los antecedentes de este tipo, ejerciendo violencia sobre Daniela, en todas las formas posibles? Daniela, cuando venía a casa, venía toda tapada. Camisas largas, calor. Le digo, Dani, ponete la malla, tirate la pileta aquí, hija, hace calor. No, no, dice, estoy bien así. Dice, prendeme el aire que estoy bien. Bueno, le prendo el aire yo y ella se acostaba a dormir. Y dormía, dormía, dormía y dormía. Entonces yo la dejaba dormir, obviamente. Está descansando. ¿Cómo no iba a descansar? Yo sabía, acá adentro, sabía que me la golpeaba. ¿Eh? Y tenía que hacerme fuerte para que ella no se dé cuenta que yo sabía. ¿Hizo alguna vez la denuncia, Daniela, sobre este ejercicio permanente de violencia? Sí, en la Fiscalía 16 de Capital. ¿Y qué sucedió? ¿Nunca nada? Nada, nada. Cuando yo fui a declarar porque no ubicaban los celulares de mi hija, la fiscal, yo tengo la declaración ahí, la copia, le dije, Alan va a matar a mi hija y él no va a parar hasta matarla. Me dice, señora, compórtese porque si no yo no le voy a poder tomar la declaración. Que venga ahora a decirme que no puedo tomarme la declaración. A la semana que yo declaré me llama por teléfono a ella para preguntarme dónde estaba Daniela. Le digo, Dani está en mi casa. Gracias a Dios está en mi casa. Me dice, bueno, está bien, entonces está en su casa. Sí, está en mi casa, pero el tipo está suelto. Bueno, pero está en su casa. ¿Qué interpreta usted? Y me corta.